Caballero, ¿por qué no se ganó? No, la verdad que no se ganó porque en el último minuto, en el último minuto, no tiró el gol de ellos. Parecía que lo teníamos controlado en el mejor momento de nosotros, ya en el segundo tiempo llegamos a jugar al lado de ellos y volvimos a tener el gol. ¿Por qué costó tanto? Por lo menos llegar a instancias de la victoria y bueno, después no lo hablamos, pero por lo menos la idea era ganarlo. ¿Qué faltó para ganarlo, más allá del último minuto final? No, ellos se replegaron muy atrás y nosotros intentábamos jugar y cuando llegamos, nos pasó algo parecido que nos pasó en el campeonato pasado, que los equipos se nos ponían atrás y no podían montarlo. ¿Tuviste que salir por una contractura? Sí, con Calambrero, dos gemelos, era algo predecible porque hace mucho que no juego. Te digo, no era lo mismo un entrenamiento que un partido. Caballero, mejor. Chao, gracias. Gracias.